Hola Gémenis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Gémenis, aquí te traigo tres situaciones que vienen para ti en el mes de diciembre. Gémenis, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Gémenis. Recordándote Gémenis que es general, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo que ya vendrá otro Geminiano que lo recoja. También quiero recordarte Gémenis que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto Gémenis te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta cielo es general. Junto con la información te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago, mis amadísimos Geminianos. Vámonos con ustedes y las tres situaciones en el mes de diciembre. Primera situación para mis Gémenis en el mes de diciembre. Primera situación. Segunda situación. Tercera situación. Otro triángulo amoroso. Has estado esperando por una persona Gémenis por mucho tiempo, has tenido mucha paciencia con esta persona, siente que esta persona es tu llama gemela, es tu alma gemela, siente que hay una conexión entre tú y esta persona y has estado esperándolo. Esta persona, mi amor, inicia el mes de diciembre a la defensiva. Si yo digo que eres tú y no eres tú, aplíquenlo. Si eres tú, mi amor, la que estás casado, casada. La carta de hostilidad me la aclara la carta de la indecisión. La carta de la indecisión habla de una persona que está entre dos caminos y debe de elegir uno. Esta persona, mi amor, entra el mes de diciembre no hablándole a alguien, a la defensiva. No quieres hablar con alguien, no quieres nada con esta persona. ¿Por qué? Porque tú quieres que esta persona tome una decisión entre tú y el obstáculo que hay entre ustedes dos. Sea pareja o lo que sea, aplíquenlo. Pero no quieres hablar con esta persona. Tú no quieres hablar. Hasta que tú no tomes una decisión, no me hable, no quiero nada contigo. Así entras el mes de diciembre, Gémenis. Me dicen, ya no quiero más miseria. Ya no más miseria. Ya no más miseria. Gémenis ya quiere compromiso. Exacto. Toma ya. Supuestamente fue una rotura, pero no es una rotura. Es un parón entre tú y esta persona. Guau, hay otra carta debajo del nueve de copa. Tú quieres una estabilidad. Tú quieres una relación estable. Tú no quieres juego. Esta persona tiene que tomar una decisión y tú dices, no, lo siento. Así no. No más. Tienes sentimiento por esta persona, pero hasta que esta persona no haga los cambios, tú no le vas a dar tu copa. Le vas a mostrar tu lado más frío a esta persona. Y cuando Gémenis decide mostrar su lado más frío, es peor que Alaska. Yo creo que ni Noruega. Hablando de frío. No quieran provocar un sino de aire. Y parece que tu persona especial te llevó al límite. Rompiste con esta persona, mi amor. ¿Por qué? No porque no le amaba, sino porque tú ya no quieres ya estar en un triángulo amoroso. Porque tú ya quieres cambio. Porque tú quieres una relación estable y ya quiere cambio. Y fue algo definitivo tu decisión. Porque hasta que esta persona no tome una decisión, no haga un cambio de darte la relación que tú quieres, tú no le vas a hablar. Vaya manera de Gémenis comenzar diciembre. Mitad de diciembre. Es el arcángel Chamuel. Amas mucho a esta persona, pero quieres una estabilidad con esta persona. Esta carta me la aclara la carta de cornocopia. Chamuel es la carta 37 que me da 10. Y tú, mi amor, tú de verdad, cornocopia viene siendo como el 10 de oro. Y el 10 de oro se me convierte en el haz de oro. Es como que todavía a mitad de diciembre tú vas a seguir en tu trono. Es que lo dije. Cuando un sino de aire toma una decisión, vuela como el viento. Cuando un sino de aire decidió, mi amor, coger su camino, no hay quien lo pare. Eres tú. Yo sabía. Es que lo sentí desde el principio. Mitad de diciembre vas a tener muchas ganas de hablar con esta persona, de que esta persona te hable. Es como que quiere cortar ya con ese enfriamiento entre ustedes dos. Tú sabes que esta es la persona de tu vida. Tú sabes que entre tú y esta persona hay una conexión bastante fuerte. Tú tienes muchos sentimientos por esta persona, pero también sabe, mi amor, que si tú das ese paso de hablarle a esta persona, pues vas a tirar a la basura lo que ya iniciaste. Tú eres consciente. Me encanta. Tú eres consciente de que si tú te comunicas con esta persona, será para más de lo mismo. Tendrás que conformarte con lo que esta persona te quiera dar. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Por eso, no lo vas a hacer. Pero hay Géminis. mitad de diciembre, mitad de diciembre, mitad de diciembre, mi amor, te van a entrar unas ganas loca de hablar con él, con ella. Pero, cariño, no lo vas a hacer. Porque tú sabes que no eres tú que tiene que luchar por esto. Tú sabes que ella es esta persona que tiene que luchar por ti, que tiene que venir por ti. Que él, ella es, que tiene que venir por ti. Porque si yo le llamo, Juana, voy a tener que conformarme con lo que él, ella me quiera dar. Me alegro mucho, Géminis, que tenga eso muy, pero muy claro. Vámonos a quedar con las cartas que cayeron aquí. Y vámonos con la tercera y última situación. Es la carta, mi amor, número 13, que me la aclara la carta número 4. ¿Sabes cuál es la carta número 4, cariño? Es la familia feliz. Esta carta, mi amor, lo que me habla es que tú amas mucho a esta persona. Es la carta de la caja fuerte vacía. Habla de miseria. Tú amas mucho a esta persona, pero tú ya no estás dispuesta a aceptar. Más migajas en el amor. Está muy parecida tu lectura a la de Aries. No sé si tiene Aries. Aries termina el año dejando un amor atrás, porque ya no se está conformando con más miseria. Te lo menciono, mi amor, porque al terminar tú el año así, solo que Aries la terminó con el sol. Tú la terminas con la caja fuerte vacía, pero la caja fuerte vacía me la aclara el 10, el 4, que es la familia feliz. Amas a esta persona. Tú amas a esta persona. Pero, mi amor, tú no quieres más miseria. Tú no quieres más miseria en el amor. Tú quieres una relación estable. Tú no quieres miseria en el amor. Estoy buscando la carta número 4, que es la familia feliz, para que tú puedas entender este mensaje que yo te estoy dando, cielo. Ve, tú quieres esto. Tú ya no quieres más esto. Y esta persona, tú sientes que lo que te da es miseria, migajas en el amor. Y tú ya no quieres esto. Tú quieres este 10. Vamos a ver lo que te dicen los guías. Con esta caja fuerte vacía, ya no quiere más miseria en el amor. Ya no, ya no. Avanza. Tú avanza, cariño. Y vas a bloquear a esta persona. Vayan a ver. Tú vas a avanzar. Tú te vas. Tú no entras el 2024 con más de lo mismo. Tú entras el 2024 bloqueando a esta persona. Tú no vas a recibir, no del número tuyo, tú no vas a recibir unas felicitaciones de esta persona, de un feliz año nuevo, no al número tuyo. Te felicitará de otro número, pero no de que él, ella tiene tuyo, porque tú le vas a bloquear. Vas a rechazar a esta persona, al menos que esta persona no haya tomado una decisión. Tú decides ya no ser más la amante, el amante de esta persona. Ya no te vas a conformar con migajas, Gémenis. Tú decides avanzar. Tú decides avanzar. Terminas el año bloqueando a una persona porque ya no quieres más migajas en el amor. Vamos a ver los consejos para Gémenis. Guau, ¿viste? Ya no quieres estar con una persona que solo te busca para acostarse contigo. Ya no quieres estar más con una persona que solo te busca para acostarse contigo. Te vas a separar de esta persona. Será una separación que te va a doler, a ver si es verdad. Pero, cariño, no solo te va a doler a ti. Esta persona también le va a doler que tú le dejes atrás. ¿Por qué? Porque esta persona, mi amor, tú tienes razón. Aquí hay un Gémenis que sabe que entre tú y esta persona hay una conexión de flama y no te equivocas. Sí la hay. Sí la hay. Tú sabes que aquí hay una conexión de alma y no te equivocas. Entonces, cariño, tú ya quieres que haga un cambio. Te va a doler. Pero, mi amor, también le va a doler a esa persona. ¿Por qué? Porque ya no quiero más que me busque nada solo para acostarte conmigo. Vamos a desvelar la carta sorpresa para el mes de diciembre. Unión sagrada. Te vas a salir con la tuya. No te pares. No te rindas. No te bajes del caballo. Porque la unión tuya y de tu persona especial está destinada. Tú y tu alma, tú y tu flama están destinados a una unión, Gémenis. Así que, cariño, 2024 será un mes decisivo para ti, 11-11 y tu flama, Gémenis. Felicidades a esos Gémenis que por fin decidieron soltar. Cuando soltamos, cuando avanzamos, llega a nuestra vida lo que de verdad queremos. Felicidades, Gémenis. Gémenis, si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar. Que vendrá otra lectura que lo haga. Recuerde, mis amores, que esto es generar. No será para todos los Gémenis. Bye, bye. No será para todos. No será para todos. Mas no será para todos.